Hace unos cinco días, una de las personas más altas del Consejo de Seguridad Nacional, Ricardo Zúñiga, dijo que en Honduras, si el gobierno dejara de robar, la arca del Estado se llenaría. La pregunta que yo tengo es, debido al nivel de transparencia que tiene el presidente, que está siendo seguido de sus ministros, creo que un alto porcentaje de la subida de arcas en el Estado Dominicano es que se ha cerrado el chorro de la corrupción. Gracias por ver el video.